Bien, me han preguntado mucho el tema Sebastián Córdoba, el tema Robert Morales, que si habría actualizaciones, que si habría llegadas, que ocurriría hoy ante esta parte para el terreno de juego. Bueno, hoy los temas o lo que principalmente se había platicado muchísimo es la posible negociación de Córdoba para el equipo. Quisiera ser muy franco ante esta situación, pues básicamente Córdoba ha sido una pieza fundamental del tema de Ziboldi en las primeras jornadas. Y en los entrenamientos parece ser una pieza también relevante, relevante para el equipo. Es por esa misma razón que el club lo ha considerado y ha puesto más difícil la venta de este futbolista. Digo, lo tienen en venta, pero por una cantidad importante que Cruz Azul muy probablemente no es que no tenga, pero que no va a querer cubrir, es la realidad. Se habla acerca de los 8 a los 9 millones de dólares, algo no imposible, pero reitero, no financieramente ético para Cruz Azul gastar tanto en un futbolista como él. De alguna manera se entiende, reitero esa parte. Pero, pues sí es un tema difícil al que hay que llegar, ¿no? No se tiene cerrado el tema de estos futbolistas. Tendremos que ver por ahí cómo se da hoy esta actualización y, bueno, ver qué ocurre en ese sentido. Ahora, también junto con ello en las últimas horas, en las últimas semanas, se ha platicado demasiado en el tema de Cruz Azul, el tema de Jorge Sánchez, ¿no? Le he platicado mucho el tema de Sánchez, que si se podría dar el tema de Sánchez, qué ocurriría con Sánchez. Bueno, mucha negociación, también se habló el tema de la FIFA, ahí también lo estuvimos platicando con la situación de la FIFA y lo que podría ocurrir. Pues bueno, definitivamente Jorge Sánchez sería parte del equipo de Cruz Azul, solamente habría que sumarle por ahí. Y, bueno, ¿no? Ya no habría mucho más tema que comentar de él. Todo estaría adentro para que Sánchez pudiera ser parte del esquema. Vamos a ver qué ocurre hoy ante la situación del futbolista y, bueno, la verdad es que ilusiona bastante, ¿no? Jorge Sánchez ya estaría básicamente pretendido, necesitado para que pueda llegar al club. Entonces, sí, es una de las opciones que el día de hoy está ahí sobre la mesa, vamos a ver qué tal. Y, pues, ojalá se pueda dar un buen punto interesante en esa cuestión. Ahora, me han estado preguntando mucho también hoy ante esta cuestión por parte del equipo. Y hablar del tema de Alan Cervantes es importantísimo, ¿no? Alan Cervantes es otro jugador del medio campo que ilusiona al equipo, que por ahí tiene el interés de venir, de que lo suenan bastante para que pueda llegar. Pero definitivamente ha sido un tema complicado, ¿no? El que se pueda cerrar el tema de Cervantes, ¿no? Ahí está la posibilidad. Ahí está el tema hoy referente a Alan Cervantes. Vamos a ver si sí se puede dar esta posible negociación. El equipo de Santos ahí trabando un poquito el tema, con complicaciones. Un tema difícil, la verdad, el del futbolista. Pero bueno, ¿no? Igual ahí está el tema sobre la mesa y a ver qué se decide dentro de las últimas horas. Un jugador con experiencia, con juego en el medio campo, definitivamente que sí. Y ahí está, ahí está latente, ¿no? Para una posible llegada. Es una de las opciones principales. Ya veremos qué ocurre hoy ante este tema. Por lo pronto agradecerles un montón. En verdad que un montón por el favor de su atención. Y que obviamente, pues, no se olviden de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir. Que para nosotros sí, es súper importante. Y nos ayudan a llegar a muchas, muchas más personas. Así que ya está la información que tenemos en este punto y en este momento. Quédense igualmente a... Suscríbanse al canal para que puedan enterarse de otros videos y todas las actualizaciones que se han dado, ¿no? Así que bien, nos vemos en la próxima. Cuídense muchísimo, que estén súper, súper bien. Y hasta la próxima.